Tengo el gusto de conversar con Jorge, Jorge, Jorge el Morado, de dónde nos llaman Jorge, de San José, de San José, de qué lado, estamos aquí por la clínica bíblica, cómo quedó, cómo le gustó el clásico ayer, más o menos, ahí de Jarano, yo no sé, de qué quería, que no pitara esa clase penal, nos echó el rey el hombre, así le arranca el zapato al otro, Ah, sí, sí, esa jugada, ahí debe haber sido amarilla, yo soy con esto, la verdad, claro, bueno, mi amigo, ¿qué quiere? ¿Quiere participar por la platica? ¿Quiere ganarse un hospedaje de Montecampana? ¿Qué quiere hacer? Sí, echémosle la platica. ¿Quiere la platica? Vamos a ver, sí, eso, bueno, bueno, nosotros vamos a estar, si Dios así lo permite, allá el 29 en Herradura, dígame dónde vamos a estar, el 29 en Herradura, ¿cómo se llama el lugar? El 29 en Herradura. Se le fue el nombre, pero ya no se le va a olvidar, Rancho Manuel, mi amigo, que Dios me lo acompañe.